Buenos días a todos, yo soy el Padre Juan Manuel Guillén. Hoy vamos, sábado 16 de octubre, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, del capítulo 12, de los versículos 8 al 12, que dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, no es siempre fácil declararse abiertamente partidario de Jesús en presencia de otros, y menos en la época en la que vivimos. A muchos nos da como vergüenza, nos da pena decir que somos católicos. Y sin embargo hay que recordar que si otros creen otra cosa y no les da pena, a nosotros menos nos tendría que dar. Porque sabemos desde cuándo viene, sabemos desde dónde viene, y que el mismo Dios es el que nos ha prometido todo lo que nosotros tenemos y somos. A veces consideramos como contraproducente el decir que somos católicos, pero otras veces porque estamos temerosos de los que otros puedan pensar de nosotros. Sobre todo porque a veces te preguntan, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y si no eres una persona que tiene conocimiento, eso es lo que te da miedo. No el decir que eres católico, sino el que te puedan preguntar algo que no sepas responder. Podríamos decir que confesarse cristiano implica no sólo decir que pertenecemos a la iglesia, por sobre todo conlleva mostrar que compartimos las convicciones de Jesús. Declararse católico significa, entre otras cosas, manifestarse públicamente de acuerdo con Jesús y que sus actitudes y enseñanzas las asumimos como propias, como nuestras. Por otro lado, el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, decía el Evangelio. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Jesús nos quiere decir que si continuamente nos resistimos a las insinuaciones del Espíritu Santo, terminaremos endureciendo nuestro corazón, hasta el punto de cerrarnos, incluso para recibir el perdón. Porque diremos que entonces nosotros podemos hacerlo, y que entonces nosotros somos los buenos, y que no necesitamos del Espíritu Santo, como a veces ha sucedido con algunos de nuestros hermanos. Hay un destello de luz en este panorama más amplio, incluso cuando el Hijo del Hombre es ofrecido para la destrucción, es decir, para la muerte. Sin embargo, el Espíritu Santo viene a la escena, como aquel que prepara y enseña la elocuencia necesaria de la defensa. Él es el amor, Él es la misericordia, Él es la fortaleza. Permítanme hacer esta expresión. Yo siempre he dicho que el Espíritu Santo en la vida del cristiano es como la gasolina para un carro. Si un carro no tiene gasolina, no sirve para nada. Así es nuestra vida. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, tampoco sirve nuestra vida para hacer algo bueno. Los seguidores de Cristo escuchan la palabra, escuchan los pleitos, escuchan las agresiones, las persecuciones, pero siguen firmes, porque la fuerza la da el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que debemos nosotros de ir creciendo, fomentando y aceptando en nuestra vida. A veces podríamos encontrarnos sin deseos de reconocer a Jesús delante de otros. Podría decir en primera persona, me da miedo pasar la vergüenza, o simplemente no saber qué decir. Pero tenemos que aprender a confiar en la promesa del Espíritu Santo, que Él nos enseñará lo que tenemos que decir en toda circunstancia. Jesús habla aquí de las diferentes maneras que en una relación con Él afectan nuestra vida. En la oración nos acercamos a Él con nuestros propios corazones, como a un amigo. Esa oración nos apoya para ser fuertes mientras vivimos nuestros valores cristianos en el mundo de hoy, en un mundo permisista, en el que te permite hacer todo, mientras tú seas feliz, aunque pases por encima de los demás. En momentos especiales de dificultad, el Espíritu Santo nos ayuda, según las necesidades o circunstancias de cada uno de nosotros. Cuando a veces tenemos un problema, un peligro, una dificultad, una enfermedad, si acudimos al Espíritu Santo, Él nos fortalecerá, nos dará la ayuda, nos dará lo que necesitamos, pero necesitamos creer en Él, necesitamos confiar en Él. Pero lo más importante, necesitamos vivir, sabiendo que Él vive dentro de nosotros. Jesús no sólo promete su presencia constante en la vida de todos los que lo siguen, sino que también promete la ayuda y la inspiración del Espíritu Santo, especialmente en los tiempos de preocupación, de dificultad, de necesidad, de angustia, de enfermedad. Hoy necesitamos aprender a confiar en el Espíritu Santo. Hoy necesitamos dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Y necesitaríamos todos los días levantarnos y hacer nuestra oración al Espíritu Santo, para que Él nos fortalezca, nos llene, nos ilumine y nos haga crecer en el amor y en la misericordia. Que el Espíritu Santo sea la guía de nuestro camino, que nos conduzca y que nos haga descubrir la esencia del amor del Padre, para que llenos del Espíritu Santo podamos descubrir lo que el Señor quiere, lo que el Señor espera y lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. No permitas que el Espíritu Santo salga de tu vida. Permite que forme parte de ella, que camine contigo y que juntos puedan encontrar y descubrir la grandeza de ese amor y de esa misericordia. Que el Señor nos conceda todo su Espíritu Santo para poder descubrir la grandeza de su amor. Que tengan todos un buen día.